Después de 50 años de mantener una meta firme, la comunidad de Raudales, Malpaso, logró ser municipio libre. Por eso el gobernador Juan Sabines Guerrero acudió al abanderamiento del Consejo Municipal. Municipio de Mezcalapa, Chiapas. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo responsabilidad esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones de nuestra patria y la integridad de su territorio. El presidente del Consejo Municipal, Juan Alberto Sánchez, expresó. Durante 50 años este pueblo sintió un yugo que lo oprimía, generando la necesidad de ser independiente. Los gobiernos llegaban y se iban y el sueño no se concretaba. Hace cinco años, Juan Sabines Guerrero estuvo en campaña, visitaste Raudales, Malpaso, firmaste el compromiso de que llegara la gubernatura a Rías Municipio Libre. Esta región fue entonces cuando brilló una lucecita de esperanza. La finalidad es que el nuevo municipio de Mezcalapa, integrado por 65 comunidades, reciban una atención prioritaria, explicó el mandatario chiapaneco. La historia cambia, no es un loro del gobernador, es un loro del pueblo, del pueblo de Raudales, Malpaso, que encabezó esta lucha social pacífica y que triunfó. Y se cierra un capítulo, pero se abre otro. Ahora es el trabajo del Consejo Municipal. También les entregó 14 programas motor para la economía y recursos para obra solidaria de tres asambleas de barrio. En este marco reiteró que este programa ya está en la Constitución, por lo que es un derecho del pueblo que no depende de cuestiones electorales. El gobernador no tiene partido político. Yo no busco votos ni ando promoviendo que voten por alguien. Mi trabajo es para el pueblo. Mi trabajo es servirles, servirles sin ver partidos, sin distinguir partidos políticos, ni mucho menos, desde luego, credos religiosos o ideologías. Mi conclusión es para todos. El Ejecutivo Estatal también entregó una campana, una ambulancia, una patrulla pick-up, un vehículo al servicio comunitario, equipo de protección civil con valor de 400 mil pesos y mobiliario de oficina para el Consejo Municipal.